Es una de las preparaciones más antiguas que ha existido en la humanidad. Vean, ya tenemos el primer plato de pachamanca que he probado en mi vida. Pero para ser evitas, avitas recién hechas de esta forma. ¡Ágale! ¡Apo condortiana! ¡Apo taita mariano! ¡Apo rajajay! ¡Pachatearra pachamama! ¡Champions! El día de hoy les traemos un video súper interesante. Y era algo que yo quería también vivir aquí en Perú. Estamos en una comunidad, no estamos en la ciudad. Estamos en una comunidad que se llama Juchu y Cusco. Creo que lo pronunció mal. El quechua es a veces un poquito más difícil porque es como, es mucho con la garganta. Pero como ven, así normalmente es la comunidad. Es simplemente hermoso. Pero lo que vamos a vivir en este video, créanme, les va a sorprender un montón. Incluso para entrar más en ambiente, lo que vamos a vivir, vamos a hacer vestidos como comuneros, como locales. Obviamente porque eso es lo que más hay que hacer, mi chamba. Lo que vamos a hacer, mi querido y amado champion, es una de las preparaciones más antiguas que ha existido en la humanidad. La pachamanca. Que prácticamente es una forma preincaica de preparar comida. Y que la verdad es maravilloso aquí en Perú poder vivir eso. Como para que ustedes aprendan absolutamente todo el proceso, lo vamos a dar, pero detalladamente. Por si acaso, la pachamanca para las personas que no conocen es una comida que se prepara bajo tierra. Lo que ustedes ven ahí es que se está calentando justamente las rocas para que, uff, todo ese proceso quede bien hechito. Ya lo van a ver. Para las personas que no saben que es una pachamanca, pacha significa tierra y manca significa olla. Entonces, literalmente, es olla en tierra. Aquí en el Cusco, Perú, me estaban comentando que una pachamanca consta de ocas, de papa, camote, avitas, uff. Queso de vaca envuelto en hoja de maíz. Ah, pero ¿por qué lo envuelven? No, para no quemar. ¿Maduritos? Sí, sí. Y también la proteína que sería la carne, pollo, que aquí lo sazonan así súper interesante. Como para que después lo pongan en la pachamanca. Un dato súper interesante de la pachamanca es que al sazonar absolutamente todo, no es que se cocina por separado, sino que se pone en una olla todo y directo al hueco. Nosotros estamos calentando piedras actualmente porque esa es la idea de la pachamanca. Que después de que una vez se termine de sazonar, uff. Don Marcelo, ¿y una consulta? ¿Cuánto tiempo calentando las rocas? Ya, esto es la calentad, es una hora, jefe. Después que enterrar, es 45 minutos, se cocina. 45 minutos, qué rápido, todo se cocina en 45 minutos. Sí, sí. Les prometo que sí tengo miedo con respecto a copar una de esas rocas. Porque no saben el calor que se siente, a pesar de que Cusco está frío. Lo que se está haciendo es que se están retirando las rocas que una vez ya están calientes, van a ir directo a la pachamanca. Porque el secreto de cocinar está en la piel. Lo que ustedes ven acá es un hueco que se ha hecho en la tierra y previamente se ha puesto la leña. Lo que se está haciendo ahorita es que las piedras que estaban cocinadas completamente, se les está poniendo como base. Porque aquí mismo es lo que se va a preparar la comida. Todo lo que se hace. ¡Qué maravilla es lo que se está viviendo! Primera capa de piedras, segunda capa en la carne, tercera capa más piedras calientes. Y ahora vamos a la cuarta capa. Esto me parece súper chévere porque es como que una comida ancestral. A la final la piedra es la base de todo, carne, piedra. Y ahorita se está echando, a pesar de que está muy caliente, se está poniendo a la papa y los maduros. Yo estoy alucinando, a mi chavo. A pesar del peso, las piedras son la parte de que va a cocinarse absolutamente todo. Esta es una de las formas más locas que he visto de cocina. Pero me imagino que el sabor debe ser intenso, intenso. Vean eso. Es la primera vez que veo que se cocinan las habas sin quitar la cascarita. Se le echa pasto, se ponen las habas, el quesito envuelto y ya está. ¿Y más pasto? Sí, más pasto. ¡Qué loco! Para ser la primera vez que veo una pachamanca, me llena de muy buena vibra. Porque pensar que esto fue gracias a lo que nos enseñaron todos los incas, pre-incaico. El secreto está en que después de que ya se pongan todas las piedras, se le ponga pasto, pasto que comen los cuyis. Y no permitir en nada que salga humo, que salga vapor, porque no queremos que salga el calor. Queremos que se concentre todo, porque la pachamanca ahí sí va a tener su efecto. Ahorita se le puso una manta, se le puso tierra para que incluso tapar cualquier orificio por ahí perdido. Don Marcelo es la persona que ha estado ahí dándole, 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 dándole. Y créanme que con este frío él ya está sudando, sudando. ¿Esto de qué sirve? Una para pachamanca, su adorno bonito. Hermanos y hermanas, en este momento, nuestros apos que nos están rodeando. Él es como segundo dios. Acá esto se llama en pachamanca. ¡Apo condortiana! ¡Recibeme! ¡Apo taita mariano! ¡Apo racacay, pachatearra, pachamama! ¡Recibeme esto! Salud jefe, salud, 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 hermana, salud. ¡Estoy muy blanco! ¡Apo taita mariano! ¡Apo taita mariano! ¡Apo capucara! ¡Apo capucara! ¡Apo racacay! ¡Apo racacay! ¡Pachatierra! ¡Pachatierra! ¡El tuyo, el tuyo! ¡Pachatierra, pachamama! Esto es una cosa maravillosa que me pareció de los peruanos. Porque ellos obviamente también agradecen a la tierra, agradecen a las montañas. En Ecuador, obviamente, como se agradece mucho al Taita Chimborazo, a la Mama Tunguragua, al Cotopaxi. Entonces, ¡Apo Chimborazo! ¡Apo Cotopaxi! ¡Apo Tunguragua! Y lo que me parece magnífico de los peruanos es que siempre, siempre, aún así sea en esta comunidad, o aún así sea allá en la ciudad, siempre agradecen de esta forma a la Pachamama. ¡Pachatierra! ¡Pachamama! ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Chichita de jora! ¡Ah! ¡Dios! ¡Uf! ¡Estaba con sed! ¡Chichita! ¡Ah, chichita! ¡Chichita! Bueno, algo muy interesante acerca de la Pachamanca no es que se hace todos los días. Solamente se hace en ocasiones especiales, cumpleaños o tal vez celebraciones que en la comunidad aquí tienen, que por lo general se hacen dos veces al año. Esto, como es ocasión especial, como ha venido el buen champ, pues se está haciendo único para ustedes, porque lo que estamos viviendo ahorita no lo van a volver a repetir, a menos que ustedes visiten esta comunidad y obviamente se contribuya con todo el turismo comunitario. ¡Uh, belleza, papá! Todavía no estamos como para disfrutar de la Pachamanca, se está haciendo, pero aquí la comunidad les da una sopita, como para que no se mueran de hambre, porque sí es trabajo duro. Y lo lindo es compartir justamente con la comunidad, porque esto no es como comida para el turista, esto es lo que comen ellos aquí, en un chicozco. Uyuko es en Perú, meyoko en Ecuador. Lo que me parece súper chévere son las ollitas que normalmente se tiene para comer. Es como que bien de comida gourmet, porque esto normalmente no pensarías que te dan una comunidad, pero aquí sí, para tomar nos dieron cebadita, que a la final yo no sé qué es, yo pensaba que era como, a ver, creo que es té. Es un té de mágica. Súper raro, pero rico. Es como tecito que se siente a mágica. Lo intrigante de todo esto es que aquí ya se tiene el tiempo exacto. O sea, aquí en la Pachamanca no vas a tener tiempo ni siquiera de decir, uy, está, o sea, está crudo. O sea, realmente 45 minutos exacto y a sacar la tierra. Y esto era lo que me faltaba, la musiquita. Aquí estarás cuando lloras, respirando. ¡Ay, calla mentirosa! ¡Qué ansiedad todo lo que se está viviendo! Con el primer vuelto de la música, vamos a ir sacando. Pero el aroma que tiene ahorita no calcula la increíble experiencia que se está viviendo. Ahí sí voy cogiendo todo. Sí, 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 sí. ¡Uh, belleza! ¡Uh, vean esa maravilla! Ya, bonita sale. Ahí, ahí está. ¿Estas papitas? Sí, sí, sí. ¿Sí también? Sí, sí. Me parece maravilloso que todo esto ya esté hecho en 45 minutos. Tan rápido y todo, todo preciso y ni siquiera está quemado. Uy, ya le maté a otra papa. Y lo lindo es que todo está así, como ancestralmente servido. ¡Uh, vean esa maravilla! ¡Uy, mi primera vez en una pachamanca! Como les dije, es la primera vez que veo que alguien cocina una haba con todo y cáscara. Sinceramente no sé. Esta sí experiencia, no sé qué es lo que me voy a esperar. ¡Au, está caliente! Pero para hacer habitas recién... ¡Ay, ay, ay! Pero para hacer habitas recién hechas de esta forma. ¡Ah, la, la! ¡Uf! ¡Qué goce! Habitas más... Con un toquecito más dulce. ¡Mmm! ¡Qué loco! Es una habita más dulce. ¡Mmm! ¡Qué raro! Sabe a haba, pero como que si le hubiesen puesto un poquito de azúcar. ¡Mmm! Capaz influya esto, capaz no, capaz es la pachamanca. Ya tengo ganas de probar todas las cosas. Vean, ya tenemos el primer plato de pachamanca que he probado en mi vida. Bueno, que voy a probar. Esto me parece súper emocionante porque es una forma diferente de preparar. Capaz cambie el sabor, capaz no. No sé, tengo la duda, tengo la idea. Pero eso sí, las habitas yala. Ahora con la carnecita. Mmm. ¡Hágale! ¡Mmm! ¡Qué loco! ¡Mmm! 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 ¡Qué extraño! Es como que una sensación mitad asado, mitad la parrilla. ¡Guau! ni ni siquiera se necesita como que los aceites ni nada para cocinar todo esto pero me parece espectacular que rico incluso lo que debo otra vez decir la presentación que comida gourmet y que ocho cuartos de esa maravilla de pachamanca en el Cusco que chivarazo todo lo que estamos viviendo prácticamente así es como se ve una pachamanca el plato de una pachamanca bien hechita, bien hecho, tiempo justo y esto para que se haga pocas veces al año, wow que privilegio, con estas abritas a la final todo esto, todo lo lindo, se disfruta en comunidad, porque si vas a comer solo que triste, pero si estás compartiendo con toda la familia toda la comunidad, ahí si vas a ser todo un champion me parece una locura que todo, todo, todo esté hecho y al mismo tiempo, ni siquiera algo está más pasado que otro que otra cosa, es como que la carne está en su punto la papita está en su punto todo está en su punto enseñanzas ancestrales yo sinceramente quisiera agradecer a todo Perú que realmente me han recibido súper bien incluso en la comunidad para mí ha sido increíble vivir lo de la pachamanca vivir el Cusco vivir Machu Picchu vivir Lima me falta muchísimo conocer Perú pero aquí yo me despido pero haciéndoles probar nuestro Purito Ecuatorial gracias Cusito muchas gracias esto es parte esto es parte para que conozcan el Ecuador a través de muchas gracias de lo que tomamos las comunidades tomamos el pueblo tomamos la ciudad tomamos todo acá en mi tierra en Uchicosa también tenemos un vino vino sangre del señor aunque me parece que se puede compartir con todos el Purito muchas gracias pachatearra pachamadama de una de una salud y como siempre no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo salud 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 salud